75 puntos. Hay que ser breves en las intervenciones. Dejemos, como dijo la presidenta, cuestiones políticas. Nadie pensaba que iba a haber coronavirus. Solamente Estados Unidos, porque ahí fabricaron el virus. Sí, licenciado Cristiano Carlos. Y está diseñado el virus para la gente más vulnerable. Y esas no se están haciendo ninguna acciones, señores diputados. Y aquí empiezan a hablar de que se andan promocionando y que andan. Dejen esas cuestiones. Pongámonos a trabajar desde nuestra trinchera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!